y aviva vos, pero pueden por el chat, gentilmente Nicolás me las lee, ¿ya? Así vamos avanzando en ese sentido. Bueno, según ustedes se acordarán, verdad, que la colonia fue un periodo en la historia bastante largo. Lo que llevamos hoy día de Chile al republicano, por ejemplo, todavía no alcanza a equiparar lo largo que fue la colonia. Fueron doscientos doce años, y si tomamos en cuenta que la república en Chile se considera como un inicio verdadero, ¿verdad? De la parte de la república, no de la independencia. Llevamos ciento noventa y siete años de Chile republicano, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, claro, la colonia dejó en nuestro país, en la historia patria, dejó una secuela grande de hechos, de acontecimientos, costumbres. Que va desde todo ámbito, desde lo religioso, pasando por lo cívico, pasando, ¿verdad?, por lo folclórico, creencia, etc. ¿Ya? La colonia, ¿verdad?, es como que sentó las bases de nuestra sociedad. Que si bien es cierto, en los últimos tiempos ha cambiado en alguna medida, pero las bases sociales de Chile, esa suerte de división social tan marcada que lamentablemente tenemos, y que tiende, esperamos, ¿verdad?, que vaya amainando eso, pero que a veces aflora nuevamente, ¿verdad?, los grupos sociales dentro del país, eso viene de la colonia, ciertamente. Estoy pensando en el mestizaje, estoy pensando en las primeras diferenciaciones entre peninsular y criollo, en las cruces entre etnias, etc. ¿Ya? Hay todo un cuento ahí social de rivalidades que, con matices, yo diría que todavía no se acaba eso. ¿Ya? Se mantiene en gran medida, pero todavía no se acaba. Bueno, considerando eso, podemos entrar a, ¿verdad?, a definir qué es lo que es la colonia. En primer lugar, es decir, un periodo de la historia de Chile, ¿verdad?, que se produjo entre el desastre de Curalava, ¿ya?, esta batalla donde los españoles pierdan todas las ciudades fuertes, militares, es fundada al sur del río Bío Bío, y a partir de Curalava, el poder militar español se debe contentar, conformar, con dominar lo que ya habían dominado, tenido, ¿cierto? Entonces, por supuesto que marcó un cambio de época. Generalmente cuando una fecha marca el fin de una época, el comienzo de otra, uno tiene que simbolizarlo como una suerte de punto de referencia. Un punto de referencia entre ambas, ¿ya? Pero no es que a tal hora, a tal día cambió la época, porque eso tampoco es real, ¿ya? En torno, por ejemplo, a 1598, se entiende que la colonia empieza a surgir como época histórica, y la conquista empieza a decaer, ¿ya? Bueno, en ese periodo, que estamos hablando ahí de la colonia, en la Capitanía General de Chile, también llamada Gobernación de Chile, se encontró bajo la soberanía del Imperio Español. Y esto se va a extender hasta que, en el año 1810, ¿verdad?, se instala la primera Junta Nacional de Gobierno, presidida por don Mateo de Toro y Zambrano, lo cual dio paso al proceso de independencia de Chile. Entonces, de ese punto de vista es bien interesante, porque la conquista, ¿verdad?, el periodo de descubrimiento y conquista, iniciado por Almagro, y concluido, por así decirlo, por Bolivia, y que termina en la Lava, ¿verdad?, es todo en el fondo del siglo XVI, ¿cierto?, 1536, 1541, 1598, ¿ya?, en cambio en la colonia, a fines del siglo XVI, pero hasta el siglo XIX, comienzo del XIX, por eso es que, a través de hoy, este proceso histórico, largo, fundacional, fundacional, ¿ya? Bueno, en este periodo se formó un gran sincretismo, racial y cultural, que se originó en la convivencia de españoles e indígenas, ¿ya?, dando origen a la sociedad chilena como tal. Ahí, ¿verdad?, un esquema, de maqueta, mejor dicho, de la ciudad de Santiago, bien distinta como hoy día la concebimos, ¿verdad?, Santiago era bastante chico, como vimos en un plano por ahí, ¿verdad?, es chico y rural. Yo no sé si a usted le decía, pero si se lo dije, lo reitero, distintos grabados de la época, incluso en tiempo colonial, y yo me atrevería a decir incluso los primeros años de independencia también, no era raro ver en torno a Santiago, incluso dentro de la ciudad de Santiago, llamas, auquénidos, que son hoy día propios de la zona norte, ¿verdad?, o del extremo sur, con los conceptos de la zona de Magallanes. Bueno, en ese tiempo, en la zona en torno a Santiago, en la región metropolitana, había de manera silvestre estos animales. Entonces, evidentemente, el entorno, el hábitat, era otro, era otro. La sociedad, incluso la sociedad urbana, estaba mucho más dependiente y en constante trato, dependencia, con la naturaleza. Fíjense que hasta yo vi un dicho que da cuenta de una situación de Santiago, se fue para el lado de los quesos. Difícil escuchar esa expresión, porque antigua. ¿Por dónde quedaste? Al lado de los quesos. Es un término muy de Santiago, eso, que después se propagó un poco a provincia. Bueno, en el caso de Santiago, se decía al lado de los quesos, porque yo diría como a cinco o seis cuadras de la moneda, entre la moneda y que ya existía en ese tiempo, era la moneda de un edificio colonial, ¿verdad? y el río Mapocho habían establos que incluso se veían desde la Plaza de Armas, los establos. Y ahí se producía queso, pero quedaban no cerca del centro neurálgico de la ciudad, quedaban como retirados. Entonces, por ejemplo, el lado de los quesos era decir lejos, en torno a la dirección de los establos que había entre donde está la moneda, diría, por ahí, y el río Mapocho. Esa es una cosa. Y la otra expresión que también se usó mucho tiempo, como también síntoma de, o para indicar lejanía, era el Chuchunco. Se fue para Chuchunco, es decir, se fue muy lejos. Claro, porque Chuchunco era un barrio ubicado en la parte sur de Santiago, que en tiempos de la colonia de verdad quedaba, pero muy retirado. En cambio, después la ciudad va creciendo y va como atrapando a esos lugares distanciados. Les pongo un ejemplo con Quillota. En mi infancia, por ejemplo, decirla, donde don Pé Fusional de Cono, el día hay un templo evangélico ahora, la Casa de los Locos, no sé si me han escuchado alguna vez. Bueno, en mi infancia, decir la Casa de los Locos, decir la Corvi, era re lejos. Porque en ese tiempo, miren que soy viejo yo, no existía Santa Teresita, no existía la Cuatro de Octubre, ni hablar de otras villas, Villa España, Villa San Isidro, nada de eso existía. El Cristo, que está ahí, en Calle Freire, también indicaba como la parte más retirada de la ciudad. Yo diría, todo eso fue casado por la ciudad, está como dentro del área urbana, ¿te acuerdas? Entonces, todo ese elemento indica un pasado colonial que sigue presente cada vez con menos fuerza, por supuesto, en los tiempos actuales. Expresiones... Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué? Siempre he escuchado eso, ¿por qué se llamaba la Casa de los Locos? Eso, en todo caso, una vez en un reportaje del observador, se aclaró eso, nunca fue manicomio, nunca, nunca fue manicomio. Era la mansión de una familia, no recuerdo la familia aristócata, ¿ya? Entonces, a alguien se le ocurrió, se me ocurrió a mí por algún comportamiento de ellos, estoy hablando comienzo del siglo XX, ¿va? 1900 y tanto. Por ese motivo, la gente le empezó a decir así, la Casa de los Locos. Recuerdo las características familiares de ellos, una familia acomodada, ¿verdad? Que a lo mejor habrá tenido algún tipo de inconducta, no lo sé, ¿ya? Y de ahí quedó la denominación, pero nunca fue manicomio, ¿no? Porque mucha gente pensaba que decía Casa de los Locos porque era un manicomio eso, un hospital psiquiátrico, y no, no era por eso. Después, yo me acuerdo ya. Gracias, profe, yo pensé eso, yo pensaba eso, que alguna vez había sido algo así. El observador, año A, hizo un reportaje respecto a eso, y después el devenir de la famosa Casa de los Locos, que fue parvulario, fue disco, claro, ese centro social, hasta el lugar de skate, los que practican skate, bueno, hasta que después compró el supermercado, y ahora es un templo, me parece un templo evangélico en la actualidad, pero con la misma estructura del decono, ¿cierto? Bueno, no es interesante, aquí en Quillota tenemos distintos construcciones que muchas lamentables, lamentaciones de Molina, ¿verdad? Que tienen toda su historia, o lugares, la cual loco obstáculo, en Mayaca, por ejemplo, que existe, escudió origen en una novela, la cual loco obstáculo, etcétera. Bueno, autoridades coloniales, ¿verdad? Como lo dijimos, habían dos fundamentalmente, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, ¿verdad? El Consejo de Indias era un organismo asesor del rey, lo asesoraba en materia judicial, revisaba toda la sentencia de los tribunales de América, ¿ya? Era también una institución política administrativa, ¿verdad? De gobierno que recomendaba al rey cuando estaba vacante en un alto puesto acá en América. Un gobernador, un virrey, ¿verdad? Dejaba su cargo, bueno, el Consejo de Indias le proponía al rey el nombre de la persona que debía ocupar el cargo, el sistema de eternas. También, todas las leyes que se aplicaban en América, que en ese tiempo se llamaban reales cédulas, claro, real cédula, generalmente el Consejo de Indias las redactaba, pero para que tuvieran vigencia legal, tenía que ser firmada por el rey. Pero generalmente el Consejo de Indias se encargaba de eso. También velar que se aplicaba el patronato, es decir, distintas atribuciones que la monarquía española tenía en torno a la iglesia católica. Dar el visto bueno para que los obispos que nombrara el papa se hicieran cargo de sus dioses en América, por ejemplo. Eso también lo gestionaba el Consejo de Indias. la autorización para construir iglesias, para construir monasterios, para construir conventos, también lo entregaba al Consejo de Indias. O sea, era bastante importante. De repente el Consejo de Indias llamaba a justificar los actos de los gobernadores y reyes salientes. Me explico, por ejemplo, un gobernador terminaba su cargo, era reemplazado. Bueno, ese señor tenía que durante seis meses no poder irse del lugar donde había gobernado. Y el Consejo de Indias era el llamado a hacerle rendir cuenta. Acuérdense lo que yo les contaba del asunto del enriquecimiento ilícito. Que la autoridad española era, pero muy estricta en ese sentido. De hecho, a un gobernador le costó el cargo. Entonces, en todo eso, las atribuciones, incluso, llevar a juicio a aquellos gobernadores o virreyes que habían cometido actos de corrupción, lo hacía el Consejo de Indias. Ya, la Casa de Contratación fue creada en 1503 en Sevilla. Tenía altas funciones, ahí salen algunas. Por ejemplo, ellos debían supervisar que se cumpliera también estrictamente el monopolio comercial. Monopolio comercial, ¿verdad? Que España tenía sobre Chile y otras de sus provincias. No se podía comerciar con ningún otro país de Europa, por ejemplo, solamente con España. Durante gran parte de la colonia, las posesiones españolas, ¿verdad? Solamente comerciaban con España, ni siquiera entre ellas. Cuando se dictó la ordenanza de comercio libre, ¿verdad? Carlos III la dicta a fines de la colonia. Ahí recién se permitió que las colonias comerciaran entre ellas, ¿ya? Y ocurre que era muy malo el sistema porque como yo les contaba el otro día, a Chile llegaba lo último, lo peor de lo peor, ¿se dan cuenta? Entonces, en 1678 fue el dibujo esa ordenanza. Y ahí, por ejemplo, México pudo comerciar directamente con Perú, Perú con Chile, Chile con Argentina, pero antes todo se canalizaba a España, ¿ya? Ahora, se habla de la mal llamada ordenanza de comercio libre porque los países americanos, ¿verdad? De origen español seguían sin poder comercial con otros países europeos. Nada de vender el producto a Inglaterra, menos Inglaterra que era el enemigo de España, ¿cierto? Francia, Holanda, Portugal, que era más aliado pero tampoco podían. Todo a España. Por lo menos la ordenanza de comercio libre si es cierto no abrió totalmente el comercio por lo menos permitió a las colonias comerciales entre ellas. ¿Ya? Bueno. Y de hecho el organismo encargado de llevar a cabo este monopolio comercial como dije recién, ¿verdad? Fue la casa contratación, ¿verdad? También la casa de contratación tenía que establecer los impuestos de tipo mercantil. Por ejemplo, ustedes saben que hasta el día de hoy cualquier productor que necesita sacar sus productos al extranjero paga un impuesto, ¿verdad? Impuesto de aduana. Bueno, en ese tiempo quien fijaba los impuestos aduaneros era la casa de contratación. el alcabal, el almoharifasgo, no me trae detalles en que se acercan a uno de ellos, pero era un puesto de aduana y eso lo fijaba la casa de contratación. Por otra parte, si algún europeo, ya sea por ejemplo español o de otro país europeo quería pasar a América, española me refiero, tenía que contar con el salvoconducto otorgado por la casa de contratación. O sea, ya en ese tiempo ya sufrían con el salvoconducto. Como irónico, digamos. Claro, aquí en Chile llegaron algunos extranjeros, no muchos, no muchos, algunos alemanes, claro, porque cuando Carlos V, por ejemplo, fue rey de España y emperador de Alemania y llegaron bastantes soldados a Alemania acá a nuestro país, entre ellos dos ancestros de la Quintala, Bartolomé Blumen, que después se hizo llamar Bartolomé Flores y Pedro de Lisperger. ¿Ya? Me parece que abuelo y bisabuelo era la Quintala respectivamente. Claro, entonces, por ejemplo, a ver, algunos apellidos de origen extranjero que hoy día persisten en esta sociedad. Por ejemplo, si ustedes conocen a alguien de apellido Pereira, Pereira es apellido de origen portugués. Este político Moreira también. ¿Ya? Letelier, conocido a varios personas de apellido de letelier. Letelier es francés. ¿Ya? Entonces, había esa, algunos italianos, por ejemplo, a ver, de la Cruz, la familia de la Cruz en Chile, originalmente eran de la Croce, italiano. Entonces, distintos personeros de otros países llegaron a Chile en tiempo de la colonia y muchos de ellos castellanizaron su apellido, castellanizaron su apellido. Riva de Neira, Pereira, todos son portugueses. Entonces, letelier, subercasó, Morandé. Morandé, eh, eh, la familia Morandé fue una familia de alta alcurnia llegada en tiempos de la colonia, fíjense. Por eso en Santiago, a, a, a la espalda de la moneda, la calle se llama Morandé. De igual, cuando el Quique hizo coincidir su apellido con una esquina, Morandé con compañía, claro, si existe esa esquina, en Santiago existe, Morandé con compañía, ¿eh? Porque Morandé, Morandé fue una familia francesa que llegó a Chile en tiempos de la colonia y que dejó de sentencia. Entre ellos, ¿verdad? Este señor de, del espectáculo. Y así, bueno, distintos, eh, personas, eh, extranjeras que hicieron familia en Chile. Maquena, Maquena, general Maquena, Juan Maquena, que dejó toda una familia en Chile, los tuper. Podría seguir nombrando muchos. Bueno, ahora, en América, había, en verdad, instituciones que también representaban el poder del rey. Por ejemplo, el virrey, que era el máximo poder de, monárquico en América. ¿Verdad? Había primero dos, eh, virreinatos. Nueva Granada, que lo que era México, y Perú, ¿verdad? Esos se crearon durante el siglo dieciséis. Y después, como el virreinato del Perú era muy extenso, prácticamente abarcaba toda la Sudamérica española, ¿verdad? Era muy grande, había graves problemas para, para gobernarlo, el, ese virreinato, se le quitaron, o se le sesgaron algunas de sus provincias, y la parte norte, eh, se fundó el virreinato de Nueva Granada, que corresponde más o menos a lo que diría es Ecuador, Colombia y Venezuela. Formaban parte del virreinato de Nueva Granada, capital Bogotá, ¿ya? Por eso es que las banderas de estos tres países tienen el mismo, los mismos colonias, ¿cierto? Ecuador, Colombia y Venezuela. Y después Bolívar, ¿verdad? Cuando libera esta parte del continente, ¿verdad? Primero fundó la llamada, la Gran Colombia, Gran Colombia, que fue un proyecto de él que lamentablemente no contó con el apoyo de otros políticos y se finalmente quedó dividido en tres países, ¿verdad? Pero el hecho de por qué las banderas son, no sé, no idénticas, pero con los mismos colores es justamente porque las tres formaron parte del virreinato de Nueva Granada primero y de la Gran Colombia después. ¿Ya? Ah, no confundir la Gran Colombia con el actual país de Colombia, no, ¿verdad? La Gran Colombia era la unión de esos tres países. Ya. Entonces, el gobernador también era nombrado por el rey de España, ¿verdad? Tenía atribuciones civiles, militares, pero sobre todo militares, más que civiles. Él encabezaba la administración en su gobernación, pero para ser gobernador, por ejemplo, de Chile, necesitaba un militar de experiencia, porque generalmente se nombraba, junto con el cargo de gobernador, se nombraba a esa gente como capitán general. Y de guerra de Arauco se necesitaba un personero así, ¿se dan cuenta? Ahora, como dije delante, ¿verdad? Bueno, esos cuatro virreinatos, Nueva Granada o también llamado después México, Reinato del Perú, tenemos Reinato de Nueva Granada y Reinato de la Plata, porque diría Argentina, ¿cierto? Algunas gobernaciones, por ejemplo, Guatemala era una gobernación, Venezuela era una gobernación, que dependía del virreinato de Granada, pero no era nada. Chile era una gobernación, que dependía del virreinato del Perú, ¿ya? El territorio de Bolivia, ¿ya? Se le menciona en terca colonial como audiencia, la audiencia de charcas, de charcas, ese era el virreinato de, o sea, mejor dicho, el territorio de actual Bolivia, se le menciona así, tal cual, audiencia de charcas. ¿Por qué audiencia de charcas? Porque ese territorio era como gobernado, por así decirlo, por una real audiencia. No había un gobernador ahí. Ahora, dijimos recién real audiencia, ¿qué es lo que era? Era el máximo tribunal de justicia del territorio americano, integrado por cuatro jueces u odidores, que actuaba como órgano asesor del gobernador y que, así mismo, ejerció su cargo en caso de vacancia, vacancia, ¿ya? Claro, cuando, por ejemplo, por alguna circunstancia, el gobernador no podía asumir su cargo o podía renunciar, lo reemplazaba el audidor de la real audiencia más antiguo, pero mientras el rey nombraba al gobernador de los hogares. Un importante funcionario colonial que se ubicó en grandes partes de aquí de América fue el gobernador, el corregidor, que en el fondo era como un gobernador, pero un territorio más chico, como dice ahí, más limitado, más reducido, ¿ya? Tiene altas funciones, ¿ah? Funciones policiales, funciones militares, pero acá en Chile, como después en la guerra de Arauco, se focalizó fundamentalmente la zona sur, los corregidores empezaron de a poco a más bien a dejar la función militar y dedicarse más bien al tema policial, obras públicas, siendo uno de los más destacados, odiado en su época, pero la historia lo reivindicó después, al corregidor Sañanto, que era un funcionario de la corona, ¿verdad? De origen español, que fue famoso por su severidad, era un tipo muy, muy estricto. Un hombre que con puño de hierro combatió la delincuencia, la vacancia, las malas costumbres. Es lo que se dice que cuando pillaba a alguien ebrio en la calle o con evidentes actitudes de vago de delincuente, ¿verdad? Lo tomaba preso, por supuesto, y se lo llevaba a trabajar como en trabajo forzoso. Entre ellos, la construcción del puente de Calicanto, ¿ya? Que a él se le encomendó la emisión de sacarlo adelante ese cargo. Ya. En la cúspide de la pirámide social estaban los españoles, grupo minoritario de la sociedad colonial, pero dominante en la aristocracia. Ellos ocupaban importantes cargos públicos y militares. En segundo lugar estaban los criollos, quienes eran los descendientes del Estado puro o casi puro, generalmente legítimos, de los españoles. ¿Ya? Gran parte de ellos pertenecía a la aristocracia. Estos eran los dueños de la tierra y dominaban la mayoría de las entidades productivas. Algunos integrantes de este grupo tenían un fuerte poder socioeconómico, pero no político. Lograban ocupar cargos públicos, pero de mediana o poca importancia. Entonces, esto fue como, por así decirlo, la primera discriminación. Ojo, los criollos estamos hablando igual de gente de estratos altos. No confundir con mestizos, es otra jerga, otro parámetro ahí. El español peninsular es aquel que había llegado directamente desde España, nacido en España, en territorio de la ciudad española. A ese se le estaba reservado los más grandes o más importantes cargos públicos. Gobernador, virrey, corregidor especialmente. Miembros de la real audiencia. La corona privilegiaba que fueran personas nacidas en España, porque entendían que esas personas iban a ser más fieles al rey, al estado español de allá. En cambio, el criollo, como que había nacido acá, si bien es cierto, tenía una nacionalidad española, iba a lo mejor a privilegiar el afecto por la tierra y no por el rey. lo malo que hizo fue provocando en los criollos esta discriminación a favor de los peninsulares, fue generando un gran rencor. Claro, porque podía ser un criollo con mucho talento, una persona muy intruida, pero por haber nacido acá, no tenía acceso a ningún acto cargo público. Como ahí dice, los criollos también pertenecían a la aristocracia, eran doyos de las tierras, pero yo diría que a lo más que podían optar, digamos, al cabildo, claro, el cabildo está como especie de municipalidad, ¿no es cierto? Cargos medianos en el ejército, etcétera. Pero no a los hartos cargos públicos, eso estaba en manos de los peninsulares. Bueno, y ahí, ¿verdad?, tenemos una estructura social de Chile, españoles, criollos, mestizos, indígenas, y abajo, en la parte basal de la pirámide esta, negros, mulatos y zambos, que generalmente a ellos se les esclavizaba, sobre todo a los dos primeros, negro y mulato. Los zambos, en primer lugar, eran muy pocos, mezcla de indígenas y negros, ¿verdad?, era muy poco, y en segundo lugar, muchos de ellos no vivían en ciudades. Los zambos, por lo general, ¿verdad?, surgían del cruce entre negros e indígenas, ¿ya?, hombre negro y mujer indígena, ¿verdad?, y los zambos vivían más bien en las comunidades, en donde también eran rechazados. Yo diría que el grupo social, muy pequeño, en todo caso, de los zambos, sería como el más rechazado por las distintas etnias, ¿ya? Bueno, ahora, en tercer lugar, tenemos a los mestizos, que eran el grueso de la población colonial, esto eran los nacidos de relaciones español-indígena, o criollo-indígena, aunque al avanzar al periodo colonial, con la extinción de los indígenas en las áreas de bajo dominio español, bajo dominio español, sigue su curso el proceso de mestizaje, esta vez entre blancos y mestizos, aumentando el porcentaje de sangre española en la población que habitaba estas áreas. Dice otras palabras, el mestizaje original era español con indígena, generalmente hombre español, mujer indígena, ya, pero con el tiempo, los indígenas, en general, en la zona central, empezaron a terminarse, por muchas razones, como dijimos, las enfermedades, la inmigración, el tema de la encomienda, el maltrato, etcétera. Entonces, pero el mestizaje siguió, ¿cómo? Entre españoles y mestizos. Entonces, el porcentaje de sangre española en ese naciente pueblo de Chile, ¿verdad? Fue alta. Fue tal vez más alta que en otros lados. Estoy pensando en Bolivia, estoy pensando en Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador. Entonces, eso hizo, la verdad, que la fisonomía del pueblo chileno de ese tiempo, fuera de tales características. ¿Por qué? Porque el elemento indígena de la zona central descendió muy grande. Al descender muy grande, ¿verdad? El mestizaje ya no se produjo entre españoles e indígenas, sino que entre españoles y mestizos, dando origen a otro mestizaje, ¿verdad? Con mayor presencia, como ahí dice, de sangre española. Claro, porque uno dice, por ejemplo, ya blancos, negros, indios, ¿no es cierto? Que eran las tres etnias principales. Las sub etnias, mestizos, mulatos, ambos. Pero ocurren que habían otras. Cuarterones, quinterones, los pardos, los sapos, incluso. El concepto de sapo. Sapo como que una mezcla. No pensemos en el batracio. Entonces, evidentemente, entre esos grupos, ¿verdad? Empezaron a acopar toda la sociedad mestiza chilena. Pero la idea de fondo ciertamente es que, a no mediar, si uno tuviera claro su origen, no sé, en unas dos generaciones anteriores, extranjero, de padre y madre, vamos a ver, por ejemplo, ya una persona de origen árabe y sabe que su abuelo, por todas las ramas familiares, llegaron desde Palestina o desde Arabia Saudita. Pues esa persona tiene la seguridad que es enteramente de origen árabe. Pero si no es así, como pasó muchas veces, ¿verdad? Estos inmigrantes se unieron a personas nacidas acá, con padres de ancestros de acá, lo más probable que, aun cuando sea el excedente de inmigrantes, también tenga sangre indígena en sus venas. ¿Ya? Bueno. En cuarto lugar de la pirámide social está a los indígenas, mal denominados indios. También se llamaba naturales. Eso es una terminología mejor. Eran considerados menores de edad, por lo que existía una legislación que, a diferencia del grupo anterior, los protegía. Pero a pesar de eso, no fueron muy respetados ni tuvieron derecho a participación política. Recuerden que los indígenas, cuando se practica la encomienda como sistema productivo de servicio personal, prácticamente la encomienda, fue casi una esclavitud. Claro, el encomendero tenía obligaciones para con los indígenas. Vestirlos, protegerlos, cuidarlos, evangelizarlos. ¿Ya? pero la verdad es que en la práctica no la cumplían, o muy poco, o muy para qué dirán. No había una compromiso a fondo del rol que el Estado español entregaba al encomendero, que en el fondo ya, porque la ley entendía que el indígena era como menor de edad. Es la misma lógica hablar de menor de edad. ¿Se dan cuenta? Entonces, se le encargaba de, encomendaba, de ahí viene el nombre, encomendaba a un español su protección, su alimentación, etcétera, vestuario. Y a cambio de eso, el tributo que el indígena tenía que pagarle al rey, se lo pagaba de forma directa al encomendero, generalmente con trabajo o alguna especie, a veces parte del año, se suponía, se suponía. Pero en la práctica, no. En la práctica, ¿qué es lo que fue? Fue una escravitud encubierta. Los encomenderos rara vez cumplían con sus funciones o la cumplían mal y el indígena cada vez la pasaba más mal. Eso es así por triste que suelen decirlo. ¿Ya? Bueno, y como ya lo hemos adelantado un poco, por último, en la base de la pirámide social y en quinto lugar se ubicaban los esclavos negros, los cuales tenían una presencia muy reducida en número. También yo les comentaba las razones, ¿verdad? Se les dice el clima que no era apropiado, el costo que implicaba comprar a un tal cual, comprar a un esclavo negro. De todas formas, ellos se fueron mezclando con población autóctona, ahí surgieron los mulatos, mezcla de negro y blanco y como ya he dicho Zambos, mezcla de blanco y de indio. ¿Ya? En Chile hubo pocos y por contrapartida nuestro país fue segundo país en el mundo que terminó con la esclavitud? El segundo. El primero fue Dinamarca, eso queda en el continente europeo, ¿no verdad? Pero Chile eliminó la esclavitud mucho antes que Brasil, mucho antes que Estados Unidos, por ejemplo. por lo menos unos como 60 años antes, claro, porque Ramón Freire en 1823 él eliminó a esclavitud y Estados Unidos fue en 1865 con la guerra de la asesoración, Brasil 1800 y tanto, 1880 para ahí, más todavía. Ahora, hay que decir que esos países dependían su economía más de la mano de una esclava, Chile no, porque la verdad es que era muy poco y además que se había avanzado ya antes, acuérdense la ley de libertad de vientres dictada bajo el primer congreso nacional y firmada por José Miguel Carrera en la cual decía que todo hijo de esclavo nacía libre, fundamentalmente era eso. Esa misma ley no se dice mucho, pero la ley de libertad de vientres también prohibió comprar nuevos esclavos, se prohibía a partir de esa ley comprar más esclavos, esclavo adulto por ejemplo se prohibía y también decía que si un esclavo que acompañaba a un señor extranjero pero que se quedaba en Chile por más de seis meses era libre o sea en la ley de libertad de vientres no se considera la eliminación total de esclavos porque dejaba como esclavos a los esclavos adultos pero por lo menos ese esclavo adulto tenía la esperanza con esa ley que sus hijos iban a ser libres después. ¿cómo se ocurrió? Ya tenemos verdad en la economía colonial ¿cierto? que se basaba fundamentalmente en la encomienda este sistema consistía en que a un encomendero se le asignaba un grupo de indígenas que trabajaban para él y defendían el territorio de la corona a cambio el encomendero les daba protección evangelización vestuario y alimento por la progresiva disminución de indígenas este sistema ya no era sustentable por lo que la hacienda en el siglo XVIII se transforma en la base de la economía rural claro porque al bajar también el número de indígenas ¿verdad? ya la encomienda no fue tan tan positiva y tan buena como era antes o sea buena para los españoles porque si un indígena me hubiese escuchado decir esto la verdad es que mínimo mineralidad feo mínimo estos grandes terrenos en que se realizaban actividades agropecuarias tenían talleres para la fabricación de los elementos que necesitaban por lo que la hacienda era capaz de autoabastecerse el hacendado generalmente criollo estaba a cargo de su hacienda claro por eso decíamos delante la verdad que los criollos tenían poder económico la mayoría de ellos estoy hablando de la historia de criolla me refiero era dueño de tierras haciendas la hacienda se termina en chile o se terminó de terminar mejor dicho en el siglo XX siglo XX con la reforma agraria durante muchos años la hacienda fue la unidad territorial agrícola chilena ¿ya? bueno los primeros trabajaban en faenas productivas o sea me faltó una parte él o sea el dueño se encargaba de constatar inquilinos y peones ¿ya? el dueño de la hacienda como mano de obra los primeros es decir los inquilinos trabajaban en faenas productivas y protegían los límites del territorio a cambio recibían una tierra para vivir cultivar y criar ganado claro porque el dinero no prácticamente no había era muy poco entonces por ejemplo el dueño de la hacienda necesitaba gente que la trabajara y había dos tipos como clasificación de gente que trabajaba la tierra del patrón el inquilino que lo hacía de manera estable ¿verdad? de hecho vivía ahí la hacienda a modo de sueldo se le entregaba a una porción de tierra y podía quedarse con parte del fruto de la tierra y el otro era el gañán gañán o peón él más bien deambulaba por los campos buscando trabajo ocasional ¿verdad? y generalmente trabajaba a cambio de comida algún otro tipo de bienes como vestuario generalmente era más bien por comida entonces el inquilino se sentía y lo era de alguna forma en un estatus más alto más alto que el peón porque el peón incluso la palabra peón la palabra gañán era hasta el día de hoy es usada con el término despectivo misero peón dice la canción por ahí corazón descartan ¿cierto? que a fijarse en un misero peón peón estaba hablando de un empleado ¿verdad? pero que no no pertenecía a la staff estable de una hacienda era más bien que deambulaba de la hacienda buscando trabajo por eso que el inquilino también lo miraba medio si ustedes se fijan estamos hablando de estos prejuicios negros contra mulatos mulatos contra negros negros contra zambos peninsulares contra criollos inquilinos contra peones peones contra inquilinos o sea la sociedad chilena el tiempo de la colonia además de muchas otras cosas se basaba en el prejuicio artísticas estaban mejor en la medida que la tonalidad de tu piel era más blanca era más clara por eso que el negro le tenía mal al mulato porque al mulato no estaba mejor entonces repito la sociedad chilena colonial se basaba fundamentalmente en el prejuicio en el siglo dieciséis el mercantilismo sistema económico optado por la corona fomentó la minería ojo no confundir mercantilismo con consumismo ¿ya? o con capitalismo ¿no? no son errores eso que a veces yo escuchaba por ahí mercantilismo fue un sistema fundamentalmente comienzos de la edad moderna en que favorecía la industria nacional ¿verdad? fomentaba la gestión de riqueza pero fundamentalmente la producción de metales preciosos y ahí la corona española en manos de los borbones que eran de de origen francés ¿verdad? adoptaron esa política de hecho el mercantilismo también favorecía la exportación y minimizaba realmente al mínimo aunque suena redundante la importación según los mercantilistas un país era más rico en la medida que exportaba más e importaba menos y además que había muchas cosas que comprar y entonces era necesario ir generando ¿verdad? riqueza por ejemplo se encontraron numerosos lavaderos de oro ¿ya? para fabricar monedas vajillas joyas cañones campanas utensilios domésticos pero se agotaron luego también hay que decir los chiles nunca tuvo mucho oro la gran minería del cobre es posterior si es cierto los indígenas chucos que era una subetnia de los licanantay o atacameños ¿verdad? ya sabían que existía chuncamata por ejemplo y creo que los incas también sabían pero chuncamata como explotación masiva no, eso es chile ya republicano no el tipo de la colonia bueno además del oro se importaban minerales como la plata el cobre el plomo y también en la agricultura se inició la sembrada de trigo y cebada ¿ya? entonces Chile ¿verdad? tuvo una doble una doble base económica con la parte de la minería con el agotamiento que sufrió y también la agricultura esas dos y dentro de la agricultura fundamentalmente de cereales bueno la educación en la colonia muchachos ¿hasta aquí alguna consulta? ¿alguna duda? ¿está todo clarito? ¿estamos bien? ya durante la colonia la educación fue una tarea encabezada prioritariamente por congregaciones religiosas y en menor medida por los cabildos cabildos acuérdense que era como la municipalidad ¿sabes? ¿no es cierto? ya en ellos se enseñó a leer y a escribir más algunos rudimentos de aritmética y de catecismo ¿ya? o sea generalmente en torno a las parroquias después de misa o antes de la misma había por ejemplo algún tipo de enseñanza pero era poca no estamos hablando de grandes estudios era más bien para que la gente se pudiera manejar leer y escribir las cuatro operaciones y en ese tiempo no existía la profesión de profesor no existía no eran los sacerdotes que asumían eso o de repente algún letrado del pueblo por ejemplo estoy pensando algún escribano algún miembro del cabildo que tuviera un poco más de cultura ya como un tema casi como de vocación servicio público enseñaba un poco pero la verdad incluso fíjate en los en los estratos más elevados la educación en la colonia originalmente no era buena era bastante necesitaria aunque en Chile una universidad colonial una universidad colonial la famosa universidad de San Felipe que no quedaba en San Felipe quedaba en Santiago se llamaba San Felipe en homenaje al rey Felipe V de España una vez una autoridad haciendo discurso en la ciudad de San Felipe felicitó a los sanperipeños porque ellos habían visto en su ciudad la primera universidad de Chile la universidad de San Felipe no pero si de San Felipe estaba en Santiago no en San Felipe pero bueno cosas que pasan ya dice la real educación estaba más enfocada a las áreas aristocráticas del país como eran los españoles e hijos o descendientes de españoles en Chile aunque existen registros de escuelas hechas para formar mano de obra y a las mujeres enseñar prácticas de costuras todas estas dirigidas por donas religiosas como los jesuitas y dominicos entre otros claro bajo los estándares actuales verdad es impresentable que a las mujeres le enseñaran eso porque está ahí estamos hablando de ese tiempo que a la mujer fundamentalmente se le educaba para roles más bien domésticos esposa madre etcétera labores de casa en ese contexto de la educación femenina estamos hablando de cierto tiempo de la colonia los sacerdotes eran las personas más cultas de la época por eso la enseñanza tuvo una sólida base religiosa claro generalmente los sacerdotes eran los más cultos porque muchas veces en el pueblo los pocos que sabían leer y escribir eran los sacerdotes ellos impartían la educación de tirar a los niños de las familias adineradas los jesuitas que se destacaron en eso también en este periodo las órdenes de los mercenarios y franciscanos formaban escuelas en concepción Osorno la imperial Valdivia y yo digo Quillota también el San Pedro de los Lascos por ejemplo es de origen colonial la iglesia de la Merced en Quillota llegó ahí en tiempo en la colonia y la iglesia de San Francisco en Quillota ubicada ahí en calle Chacabuco con Feire también llegó en tiempo en la colonia hoy día está el edificio pero no hay comunidad no hay comunidad franciscana los pocos que había gente de mucha edad se reunió todo el Dimanche entonces resumiendo en la educación antes de la colonia fundamentalmente estaba en manos de la iglesia y en parte también de los cabildos pero más de la iglesia y se limitaba para gente de pueblo de manera muy elemental más bien primeras letras cuatro operaciones y no había más allá que eso ¿ya? ahora la educación de las clases pudientes y era ese era un poco mejor después en los últimos años de la colonia en Santiago se fundó un colegio de prestigio después el Convictorio Carolino Convictorio Carolino que era una suerte así como antesala después llamado Instituto Nacional Convictorio Carolino era un colegio ya mejor también de iglesia la mayoría de las grandes ciudades llegaban a tener colegios que partían educación secundaria con el oficio eclesiástico siempre siempre los sacerdotes estos ingresos provenían de donaciones generalmente personas cuyos hijos estaban estudiando ahí también aportaban para que el colegio funcionara su objetivo era formar gente letrada en el área sacerdotal la mayoría de los seminarios también en un comienzo tenía relación con las parroquias como que no existía un seminario central ¿verdad? como diría este seminario San Rafael en Viña o el seminario mayor en Santiago no no que realmente eran las parroquias que formaban sacerdotes como podían realmente a veces con muy pocos recursos en todo caso en tiempo en la colonia hubo una importante literatura más nutrida de la que se piensa fíjense durante la colonia como ahí tenemos este cuadro resumen en la columna de la izquierda ¿verdad? la obra en la columna del medio el autor y acá el género es decir que se trataba la temática de la obra por ejemplo histórica razón del reino de Chile se considera la primera obra de historia de Chile Alonso Dovalle sacerdote jesuita esto creo que era una crónica histórica cautiverio feliz su escritor verdad que la escribió fue don Francisco Núñez de Pineda y Bascuñal este señor fue tomado prisionero por los mapuches y estaba a punto de ser ejecutado cuando lo reconoce Lientur Lientur lo reconoció y él se acordó que el papá de Francisco Núñez de Pineda de Bascuñal hizo algo parecido por él lo liberó de la muerte por lo tanto Lientur ante la opinión en contra de los otros mapuches perdonó a Francisco Núñez de Pineda y Bascuñal y se quedó un tiempo largo con ellos y no le pasó nada de mal por lo tanto así que el título de su libro es cautiverio feliz también a la crónica histórica bélica siguiente título desengaño y reparo de la guerra de Arauco Alonso González de Nájera crónica histórica bélica pero ojo esto fue bien interesante porque a pesar de que lo escribió un español describía de manera bastante cruda las atrocidades que los españoles cometían con los indígenas incluso en varias partes de la narración verdad Alonso González de Nájera entiende y justifica por qué los indígenas se levantaban tanto de armas contra esta medida abuso maltrato de los españoles después historia general del reino de Chile don Diego Rosales también oradora histórica verdad crónica histórica esto es una obra distinta la venida del Mesías en gloria y majestad es más bien teológica teológica trata verdad como de la de la segunda venida de Jesús cuando Jesús dice estaré con ustedes a final de los tiempos bueno distintos grupos cristianos han interpretado eso que Jesús va a volver verdad bueno ese tema lo trata don el padre Manuel Lacunza jesuita cuando después Carlos III también ordenó la expulsión de los jesuitas de Chile Manuel Lacunza debió irse y murió en Imola Italia muchos años después ya siguiendo el listado flan de indianos también una una crónica histórico bélica de Diego Rosales que ya habíamos nombrado otra antes el flan de indianos se llama así porque en Europa hubo una provincia la actual Bélgica que tuvo un conflicto con España muy largo entonces hizo la la asociación entre el conflicto lo largo que fue ese conflicto de Flandes con el conflicto Mapuche entonces por eso se dijo que Chile era el flan de indiano es decir donde la guerra no acababa nunca ¿ya? después ensayo sobre la historia natural de Chile esto escapa un poco a lo anterior ¿verdad? es más una obra científica aunque es descriptiva ¿verdad? la escribió don Juan Ignacio Molina también sacerdote jesuita famoso abate Molina que también sufrió exilio también tuvo que irse de Chile la araucana esto fue escrito en tiempo de la conquista ¿verdad? pero difundía después Alonso Ercilla poesía épica la araucana ahí el 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 protagonista eran los mapuches fundamentalmente los mapuches Ercilla se encargó de resaltar el valor de los mapuches más que de los españoles bueno eso molestó a muchos españoles y con contrapartida Arauco Domado ¿verdad? fue escrita por el soldado chileno curiosamente nacido aquí en Angol Pedro de Oña también poesía épica y Arauco Domado al contrario de hecho el mismo nombre lo indican al contrario a la araucana pone más bien de relieve la actuación de los españoles así como la araucana la actuación de los mapuches la actuación de los españoles Purén Indómito Purén Indómito también vuelve un poco a la a la característica de la araucana en Purén Indómito Don Diego Adria de Saavedra ¿verdad? también se encarga de exaltar el valor de los mapuches por sobre los españoles un detalle lo que pasa es que Silla él tuvo un altercado personal con el gobernador García Hurtado de Mendoza por un duelo que Silla hace un duelo así a espada que se batió con otro soldado ¿verdad? García Hurtado de Mendoza en un momento dado ordenó ejecutarlo a los dos y también estaban prácticamente construyendo el cadarzo para decapitarlo ¿verdad? cuando en la mañana se levantan así Hurtado de Mendoza y si todavía no sabe por qué lo pensó mejor no sé la cuestión que los perdonó a ambos por destierro le cambió la pena por destierro claro tuvieron que irse pero por lo menos murieron en ese momento ya la guerra de Arauco fue un prerogado conflicto que enfrentó a las fuerzas militares del imperio español y aliados indígenas conquistados contra facciones mapuches algunos aliados de los pueblos cunco huilliche pehuenche y picunche ya esa fue la guerra de Arauco o sea españoles ¿verdad? soldados del ejército español más indígenas aliados contra mapuches y aliados de los mapuches cunco huilliche pehuenche y picunche son grupos ¿verdad? que también pelearon a favor de los mapuches como también hubo otros indígenas que peleaban a favor de los españoles aunque nos parezca increíble la zona del conflicto estaba comprendida entre el río Mataquito y el seno de Reloncabí es decir desde la séptima a la novena región no hasta la décima región décima corrijo décima región situándose la mayor parte de ella entre Concepción la zona costela de la actual región del río Río y la región de la Araucanía ¿ya? duró doscientos treinta y seis años entre mil quinier treinta y seis y mil setecientos setenta y dos ¿ya? eh a la guerra de Arauco se le pone fin con los parlamentos de Negrete especialmente el segundo ¿ah? en ese parlamento Ambrosio Higgins a nombre del Estado Español junto con firmar la paz con los mapuches les reconoce como nación integrante del Imperio Español es lo que yo he planteado en otras clases por ahí ¿ya? un tema no menor el Estado Español a través de su gobernador le reconoció a los mapuches esa condición ¿está en cuenta? cosa que no hizo con ningún atractivo en América el único caso fue el tema de los mapuches bueno según palabras de Felipe II este conflicto costó la mayor cantidad de vidas españolas en el Nuevo Mundo por lo que empezó a ser conocido como el Flandes indiano ¿ya? por este tema que les he explicado adelante ¿verdad? en alusión a esa provincia que hoy día es Bélgica constantemente peleaba contra España y aquí tenemos acá un policán héroe verdad mapuche ejecutado por los españoles este es un malón rapto de una mujer española ahí a manos de los mapuches y el Toki Lautaro famoso por su inteligencia su valentía y su juventud bueno alguna terminología de de la guerra de Arauco las malocas eran ataques de los españoles a los indígenas fundamentalmente para capturar para capturar verdad esclavos fundamentalmente para capturar esclavos y el ataque de vuelta la represalia de los mapuches eran los malones ¿ya? que tendría más subjetivo en todo caso liberar prisioneros capturar mujeres españolas que lo veían como un botín de guerra a veces le raptaban niños también armas y caballos tenían bastante bastante objetivo el malón el malón el ataque de los indígenas contra los españoles la maloca al revés de los españoles contra los indígenas ahora frente a la guerra contra los mapuches se utilizaron doce tácticas la guerra ofensiva y la guerra defensiva la guerra ofensiva se estableció se organizó un ejército permanente profesional ahora hacer eso costaba muy muy caro no era barato para nada yo diría que carito el tema de hacer un ejército profesional financiado por el real situado ¿ya? esto verdad se pretendía dominar lentamente los territorios indígenas la guerra ofensiva se aplicó de manera más ruda bajo el gobierno de Alonso García de Ramón que es este caballero que está ahí Alonso García de Ramón entonces la guerra ofensiva consistió en formar un ejército profesional que se iba a financiar con el aporte del real situado en la plata que llegaba desde el Perú ¿verdad? del Bernardo del Perú y era hostigar a los mapuches ¿verdad? para obligarlos a presentar batallas y derrotarlos fracasó fracasó fundamentalmente porque este ejército que se formó en la zona de Arauco tenía la desventaja que los mapuches conocían más bien el terreno y además el número a pesar de que el ejército permanente aumentó como no estaba dando resultado la guerra ofensiva este sacerdote que está ahí en medio Luis de Valdivia no tenía parentesco con Pedro o parece que sí tenía uno pero lejano bueno Luis de Valdivia ¿verdad? él propone ya no atacar más a los mapuches sino que dejar el ejército en actitud defensiva como dice su nombre a la altura del río Vío Vío y permitir que misioneros mapuches entre ellos el propio padre Valdivia ¿verdad? entraran al territorio mapuche y los pacificaran pero mediante la evangelización evangelización es decir no por la fuerza no por la violencia sino que por la persuasión por hacerle enseñar ¿verdad? como las bondades de la comilla civilización española también falló a pesar de la buena intención del padre Valdivia ¿verdad? este gobernador que está acá ¿verdad? esta fallecía había una razón no muy humanitaria que llevó a Alonso de Rivera a hacer eso que la guerra defensiva era hasta más barata que la otra entonces independiente que quiera o no en lo que decía el padre Valdivia ¿verdad? Alonso de Rivera pensó vamos a ahorrarnos y de hecho un ahorro fracasó insisto había varias razones primero una la desconfianza que los españoles ya suscitaban a los mapuches a pesar de que eran curas pero eran españoles ¿no es cierto? muchas veces las batallas veían a los sacerdotes al lado del ejército por lo tanto había desconfianza segundo lugar el idioma no todos los sacerdotes jesuitas los compañeros de edad de Luis de Valdivia sabían hablar de Mapudungun entonces en alguna oportunidad hubo un problema idiomático ¿verdad? que les costó entenderse con los mapuches problema idiomático y la tercera que los mapuches tenían su religión claro tenían su religión tenían su dios tenían su espíritu era una religión ¿ustedes acordaban verdad? fundamentalmente animista y acá no tenían que abrazar la fe cristiana y ahí incluso eso provocó fíjate que varios sacerdotes fueran martirizados por los propios indígenas o sea ambas guerras o ambos tipos de guerra tanto la la guerra ofensiva como la defensiva fracasaron ¿ya? bueno antes de las preguntas esenciales está ahí esta guía de aplicación que yo siempre les digo les conviene hacerla porque les va a dar la posibilidad de manejar la fuente que es el mismo power ¿verdad? y son preguntas de amigables es decir no requiere escudinear tanto para encontrar las respuestas ¿no es cierto? que se entienda por colonia cuando se inicia el periodo en la colonia en Chile cuando termina ¿verdad? que además les hace todo el inicio del power y después cortito puede ser una de cada una una función del consejo de india una función de casa de contratación una función de la real audiencia una función del cabildo ¿ya? realice las funciones bueno por el espacio coloquemos una por eso me conformo ojo muchachos esto lo es selección múltiple ¿ya? no tiene sentido que usted marque aquí ¿no? porque va a marcar porque si yo estoy pidiendo una función de cada uno ¿ya? esto lo es selección múltiple por si acaso ya y la pregunta esencial esta oferta ustedes me la tienen que enviar como ustedes en ese sentido son mi curso regalón ¿verdad? yo les digo que lo espero puede ser hasta el martes ¿por qué? porque es la última clase de la semana entonces tienen menos tiempo para avanzarla para mañana mañana sí que está el otro plazo el de salvemos marzo y yo sé que muchos de ustedes ya avanzaron bastante ya entonces primero la primera pregunta esencial investigar puede ser a través de la web o extraer lo del pago ¿verdad? los renatos creados en la América colonial española yo los nombré verbalmente los dije los cuatro pero ahora no los voy a volver a decir pero yo los dije ¿cuáles fueron? dos en el siglo XVI y dos en el siglo XVIII ¿ya? y lo anotan ahí o en el cuaderno o donde ustedes estimen ¿ya? y la antiquísima técnica del término pareado esta técnica es antigua en la educación aquí les coloco las siete autores de acá obras están desordenadas ahora entonces porque si usted piensa que Juan Lacunza escribió la araucana usted coloque cuatro ahí si usted cree que Diego Rosales escribió araucodomado coloque tres y así hasta completar yo generalmente los términos pareados lo hago justo en realidad un término pareado mejor hecho tendría que estar de colocar que sobraran pero yo no quiero hacerlo sufrir tanto sino que los coloco justo consultas chicos algo que que aclarar aunque ya está tardecito ya pero igual estamos claros profe yo algo de la pregunta esencial pero un segundito porque yo la adelanté y entonces me quedó que tengo aquí mi cuaderno porque tengo un nombre que no me sale en el mire lea no sé si si un cuaderno de historia que los tengo tengo todo aquí encima por ejemplo era Juan Lacunza creo que era pero sale con otro nombre aquí lo tengo que lo tenía abajo el otro ya pero voy a buscar al tiro al tiro al tiro Juan Lacunza pero no me sale acá en la que usted manda en todo dice mire fíjese los autores Alonso de Ovalle Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán Alonso de Gonzalo y Najera Diego Rosales Manuel Lacunza y no Juan Lacunza y la pregunta esencial dice Juan Lacunza de verdad no voy a sacar el pillo pero es que él era Juan Manuel Lacunza así que el apellido que prima el apellido ahí ¿ya? ¿aló? ¿se lo puede ir? ¿sí? ya ahí me quedo claro me quedo claro gracias no está bien para eso son todos estos espacios chicos que tengan un buen fin de semana maestro Nicolás nos vemos mañana ¿ya? y que descansen ya gracias por la paciencia y por la hora así que es meritorio para ustedes que estén ahí pendientes ¿ya? ya pues chao chao que descansen buenas noches chao